1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ella le gusta la gasolina, dame una gasolina, dame una gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame una gasolina, dame una gasolina. Ella prende la tupina, no es que mía, no se quiere en el par de maltesía. Ella prende la gasolina, no es que mía, no se quiere en el par de maltesía. Ella prende la gasolina, dame una gasolina, dame una gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame una gasolina. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 ella me levantó Yeah, yeah, yeah Me voy a llamar, abusarte, vacilarte Ella me revivió Me dejaste, te burlaste, alentarte Ella me rescató En donde generas a tiempo Sabemos ni sufrimiento Por más que me llores no pienso Rojo con esa nena que me dice Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Dime tú quién sería ahora Llora, nena, llora, llora Las que fueran se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y ese cuento lo pasé Oh, 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 oh Me voy a llamar, abusarte, vacilarte Ella me revivió Me dejaste, te burlaste, alentarte Ella me rescató En donde generas a tiempo Saludos ni sufrimiento Por más que me llores no pienso Rojo con esa nena que me dice Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Dime tú quién sería ahora Llora, nena, llora, llora Las que fueran se quedan solas Llora, nena, llora, llora Llora, nena, llora, llora Llora, nena, llora, llora Dime, nena, llora, llora Yo, nena, llora, llora La primera se queda solas Llora, nena, llora, llora Dime quién sea el cuento lo pasé Oh, 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 oh Saludos los discurrimientos, por más que me llores no pienso, recuerdo que esa nena que me dice Llora, nena, llora, llora, viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora, dime tú quién sería ahora Llora, nena, llora, llora, las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora, en ese cuento lo más se joda En Miami, abusaste, vacilaste, ella me revivió Me dejaste, te burlaste, a la tarde, ella me rescató Estos mis heridas a tiempo, saludo con mi sufrimiento Por más que me llores no pienso, recuerdo que esa nena que me dice Llora, nena, llora, llora, viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora, dime tú quién sería ahora Llora, nena, llora, llora, las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora, y ese cuento lo más se joda Yo sí le lloro Me dejaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió Me dejaste, te burlaste, a la tarde, ella me rescató Estos mis heridas a tiempo, saludo con mi sufrimiento Por más que me llores no pienso, recuerdo que esa nena que me dice Llora, nena, llora, llora, viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora, dime tú quién sería ahora Llora, nena, llora, llora, las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora, y ese cuento lo más se joda Llora, 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 llora Me dejaste, llora, 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 llora Y ahora mismo, todo el mundo que estamos en el Caribe Me despido con esta, todo el mundo bailando conmigo De donde sale esta música, del Caribe, papi, para el mundo entero Nosotros sabemos darle candela, World Wide, Global Zumba Para todos esos mujeres que están allá abajo En pleno verano, baby Summer anthem Y no verano con nosotros Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el ritmo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el ritmo Sube, 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 sube el ritmo Y esto está como, como va, como va, como va, como va, rumbia Va a pasarla caliente por toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Sube, sube, sube Y esto está como, como va, como va, como va, rumbia Va a bailar lo caliente, de pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Oye, allá arriba está gozando conmigo Sube, súbala, bájala y ponle abajo Pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene Sigue, síguelo así Que este party no tiene fin Así va Bíjala, saca candela, gasta la suela Su desastrela, así que me paso a creer Suena la rumba buena que hay muchas nenas Mala arriba, se ve otra vez Vamos a coger el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el ritmo Vamos a coger el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el ritmo Toma, 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 toma el ritmo Y esto está como, como va Como, como va, como va a rupear Va y pasa la caliente, con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Y esto está como, como va, como va, como va a rupear Va a bailar lo caliente, de espalda y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Bailando así es que me gusta Como la cintura al ritmo se ajusta Es que me tiene en la costa hasta soltura Ese movimiento es una dulzura, jura No importa la pastela Se formó el samba afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Mala arriba, dominicano, otra vez Oh, eh, oh Oye, dame la palma, la palma ahora Todo el que quiera por el ritmo Sube, 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 sube el ritmo Y esto está como, como va, como va, como va a rupear Va a pasarla caliente, con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Sube, 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 sube Y esto está como, como va, como va, como va a rupear Va a bailar lo caliente, de pali y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Sube, 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 sube Muchas gracias República Dominicana Gómez, te quiero papá, seré mico Mano arriba, conmigo Empuja, 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 el techo le empuja Empuja, 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 el techo le empuja Empuja, 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 el techo le empuja Empuja, 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 el techo le empuja Muchas gracias mi gente Los quiero Muchas gracias por ese cariño tan grande que ustedes siempre me brindan Aprovecho la oportunidad públicamente Para agradecerle a toda la comunidad de todo el pueblo dominicano Para abrazarme como uno más Muchas gracias a los niños de mi fundación Que me quieren como su padre Y ellos son mis hijos Que me están viendo Les envío saludos, los amo Ubaldo el Pastor, muchas gracias por tu responsabilidad Y gracias a todos esos colegas por el apoyo también A los míos, Parambau, C, Cremosa, Xami Y a todo el género de aquí Mucho respeto Muchas gracias a todos Gracias República Dominicana Por hacerme uno más De todos ustedes Salud y vida Esto se agradece Gracias por apoyar este movimiento desde el día uno Yo doy fe en eso Ustedes lo saben Muchas gracias Gracias Ojalá Ramón Gometida Y Delfonso Ureña Y Ben Gómez Gracias mi gente Y Delfonso, un saludo papá Michael Miguel Michael Miguel Saludos Freya Frank Muchas gracias por el apoyo Todos ustedes Se despide Alerta Roja KD2 Elemento D-Y Coming soon Ya Ya Dame de tu amor Porque sin ti Mi mundo es gris Ya no soy feliz Sin la ternura de tus besos I'm your hero Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Y que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina Doctores ni aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis faltitos Al rescate que venga la paramédico Necesito que me des un electroshock Yeah Suero de cariño Es lo que me toca Quiero que me des Retiración boca a boca Y que la camilla Sea nuestra camita Hay un hombre caído Que a ti te necesita Ay hombre Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Y que es muy dura esta prueba Y abrázame Y dime que me amas Abrázame Dime que me amas Quédate 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 Yo soy The Big Boss Daddy Yankee girl Come on Nos fuimos Mano arriba Sube, 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 sube Ya, ya, ya Fuimos Demuestra lo que hay mamá Hey Chile con las manos arriba Sube Yic, chí Sube Yic, chí Sube Fuimos Enseña Enseña, todo lo que tiene Golpe, avisa Lo que te viene Este choque que nos detiene Aunque nos tire la ley Al vez envite a rebelde León, sal hasta que te muerdes Tú sabes que tengo un verde Y no perdamos este break El golpe bien duro te pega, si es que brega Yo sé que así te lo vives El choque es eléctrico, magnético Perreo, cibernético Está cantándote, yo cantándome Me dice, ¿qué te pasa a ti? Eso lo quiero ver ¿Qué pasa cuando te pego duro contra la pared? Mano arriba, fuego Pare, no, 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 pare, no, no, pare Pare, no, 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 pare No, 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 pare, no, 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 pare Debo hasta lo que hay, mamá Chilevisión con la mano arriba Sube, 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 sube Perreando Perreando Oye, ya tú sabes, estoy aquí, qué rico Representando al número uno de Puerto Rico La Yankee Chile, siendo el killer Gracias por el apoyo, mi gente, Chile Y a toda la nación Y al que me está viendo por Chilevisión Ya tú sabes, suelto el veneno Y al que no levanta la mano, no es chileno Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba, arriba You know, man Hey Who's this Da Da Di Ya Fuego ¿Quién es lo que tú, no? Gracias ¿Quién es lo que tú, no? 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 Buenas noches, jurado, público presente Muy bien, muy bien, David Muy bien ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Tú cómo estás? Muy bien también Gracias por esa energía que nos trajiste al escenario Buenísima Gracias Te parece mucho Me gustó tu presentación Solo te sugiero que te creas aún más Daddy Yankee Es decir, desde que sales al escenario Ya siéntete que eres la estrella de Daddy Yankee ¿Ok? Lo vamos a practicar Pero me gusta mucho Me gusta mucho Esa es mi opinión Muchas gracias, agradecido Gracias Oye, Daddy Cristian Nada que decir por Daddy Tenés energía Tienes fuerza Tienes entusiasmo Esto es reggaeton Tú enciendes al público, compadre Me gusta o no me gusta el reggaeton, compadre Hiciste muy bien a Daddy Yankee Así que te felicito Gracias Gracias, gracias, Cristian Daddy Creo que este jurado debe coincidir conmigo En que es lo mejor que hemos visto en música urbana En el casting hasta este momento Te has ganado un lugar Tienes un físico muy parecido Tienes una energía tremenda En definitiva, eres un entretenedor Y además, un improvisador Así es Yo creo que tienes un gran futuro en nuestro programa Muchas gracias Tú eres Daddy Vamos a tener que estudiar Harto el Daddy Yankee Te vamos a pillar en una Te vamos a pillar Nos vamos a preparar Nos vamos a preparar Te vemos en la escuela En la academia Muchas gracias Nos vemos Sigamos Hasta la próxima Nos vemos Nos vemos en la escuela 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de toda la cusa, empecé picando piedra como bam, 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 meseón de la mañana viene pam, 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 como la nieve cuando hierve, soy un crack, 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 y si suena la daré, soy un ratatata, loca. Le pone la música y con el booty me choca, esta noche le toca. Cuando la azota suena pam, 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 y la pistola suena pam, 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 tú ya conoces el refrán, fram, 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 aquí lo callamos y bam, 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 ando con mi coro, no es de la iglesia, menos de tu chino y pasión es por venecia, uno tiene amnesia, no te da la necia, soy como la rola que nunca desprecia. Bota pipa y una tipa, está más buena que dualipa, una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Bota pipa y una tipa, está más buena, porque la dualipa, una lipo, nada más para la pipa, pa' que te quede nada más que mamacita. Y ni la que da la para cuando llega el bloque, pila de mujer en taquical de sofá, que muévelo, toma, a mí no le para na', dale a pan y miga, tu mario no está de na', bim, 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 bam, 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 muevalo durísimo, tú no eres de teclam, en el VIP mi coro bota la champán, yo no tengo que pedírselo, me lo dan. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared, bam, bam, chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared, suena, bam, 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 y la pistola suena, bam, 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 tú ya conoces el refrán, fram, fram, fram,eme, aquí lo callamos y bam, 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 bambam, lo estás recto. Ota, 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 o-o-o-o-o-ta, o-o-o-o-o-o-o-o-O ram, bam, bam. Ota, people, 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 Solo somos tú, tirando, bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Bebé, pero que bien te ves De verdad tienes lo que me gusta a mí, acaríciame Solo que soy tuyo, sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Y viéndonos el momento una y otra vez No cuide el hielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú, tirando, bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos La temperatura sube, tú eres control Cuando tú lo mueves, te llamas la rumba Deja que te lleve hoy, por hoy al amor Todo el mundo le da respeto, le saltamos bailando Seguimos dándole Ay, ay, viene haciendo un padre Ay, ay, quiero hacer el mundo Ay, ay, un minuto es una hora y una hora es un segundo No cuide el hielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú, tirando, bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú, tirando, bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos La temperatura sube, rumba pa' que tú abuses Rompe caliente, su rumba casi te luce Muévelo, muévelo Rumba pa' que tú abuses Rompe caliente, su rumba casi te luce Muévelo, muévelo Lo que bien te ves Tus oritos dicen que quieres de mí Acaríciame Con la cabeza, vuélvelo a repetir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento Una y otra vez Tú eres hielo Yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú Y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú Y yo Bailando así, pidiendo más y más Calor, sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Loven rumba Loven rumba Rumba Le dice la Oh, 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 oh oh, oh Un sonido Te pone una trampa Primero se deja querer Te leva hasta el cielo Y luego te deja caer Le va una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregúntame, le dice la rompe corazón, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Le dice la rompe corazón, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Que suena su nombre, que el diablo se come, yo como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama y es que algo se trama, que tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue, quiere enamorar si no se decide Te te bajas del cielo y no hay quien lo obliga, ahí te es difícil que tú lo olvides Y empieza tu venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no cansa, engaño y aún no pierde la esperanza No, empieza tu venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no cansa, engaño y aún no pierde la esperanza Le dice la rompe corazón, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Le dice la rompe corazón, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Yo me enamoro y ahora me ignora, me dijo que estaba sola Le llamo lo insaciable que en la cama me devora Ya la mente me controla, más de 24 horas No sabe lo que te espera, hay sorpresas en la caja de tu mora No lo que acabo de ayudarte Quizás te cubres con el tiempo Pero eso me cago quedarse Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Tenta pero su corazón no cansa Me engañó y aún no pierdo la esperanza Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Tenta pero su corazón no cansa Me engañó y aún no pierdo la esperanza Le dicen la rompe corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dicen la rompe corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Eh, eh, eh Chris Kera Javi Music D.Y. ¿Estás escuchando a Johnny Rex? Estamos en vivo Sube, sube, sube el mic Que vamos, que vamos Que vamos para la gozadera You are now listening to the remix Some fun local Cheque, cheque shake Mohor Llevamos Pa La gozadera Full Baby Cheque, 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 cheque Cheque, cheque, cheque Come, eh Dame una vueltita otra ve Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Chequi, 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 tú la ves ¿Cómo hace lo suyo? Tú la ves La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Es tan peligrosa con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 terremoto Dale duro, terremoto, 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 terremoto Terremoto, dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Toda la sandunca en ese bombo y te choca, choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Muchos piquete, mucho flow y flow nos matamos con ella Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Come, eh, dame una vueltita otra vez Chequi, 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 chequi Tu la ves ¿Cómo hace lo suyo? Tú la ves Las botellas arriba, el combo en la mesa Y salen fieras por naturaleza Vamos a ver todas las capillas en candela Hay que llevarlas pa' la vieja escuela Ay, es que va a apretar, échate eso pa'ca, la nalga para trae, tra, 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 tra Ay, es que va a apretar, échate eso pa'ca, la nalga para trae, tra, tra, tra Don't quit, insiste al turi cuando le rosa el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Soparle rafagazo sin llevar una nueve Se explota como un peine y explota como un largo Me debe en la pista y su cintura la embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si tapa el bailoteo que se come este parro Y tiene una asaduca en esos pies Terremoto, 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 dale juro Terremoto, 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 fuimos Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene Vamos a ver como lo sostiene Del micro, en la impro, como me filtro, por eso chichurro You are now listening to the remix by Lone Nets Lone Nets Yo chiquile Hey Fat Joe This is the Spanish version Lone Nets This is the remix Why not get my party I'm all the way up 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 No voy a parar Sigo subiendo y no voy a parar Dime season 2, dime season 3 Cuántos de tu gente están odiándome Mira todas las prendas están brillándome Y en mi casa tengo carro, pesco, eh Dime season 2, dime season 3 Cuántos de tu gente están odiándome Mira todas las prendas están brillándome Y en mi casa tengo carro, pesco, eh Reine pa' los tiempos de Pablo Ahora pa' los tiempos de Chapo Cabrones me tiran y no entienden Que sigo siendo el campo de Capo Ay santo, no sé por qué diablos roncan tanto Le cantan solo un tema y los demás un espanto Yo siempre luzco fino hasta cuando me levanto Y ustedes lucen peor que sus cuentas de banco Tienen que bajar a esa movie No me viste cuando subí, ahora los bultos son Louie Pero los concertos están llenos de mujeres rellenos Yo no te sigo en Instagram, no estoy pendiente a lo ajeno Malo que tú quieres, yo lo tengo aquí Si él no ofrece nada, ven a donde mí Hay muchos por ahí que se copian de mí Yo soy original desde que nací I'm all the way up, I'm all the way up I'm all the way up, I'm all the way up Viviendo la vida, no hay nadie más para Ya llegó la party, la vara se siente aquí Yo subí sin escalera por YouTube haciendo free Me dan risa pero yo le doy release Un consejo, pana, tírese del puente y sea feliz Quítense todo que ya llegué yo El que menos habla y tiene más que todo Quítense todo que ya llegué yo El que menos habla y tengo más que todo Que ya llegué yo La vara llegó Que ya llegué yo Que ya llegué yo Quítense todo porque ya llegué yo Quiero en el festejo, pendejo, yo no me dejo Y soy tan hijo de puta que el diablo me pide consejo Cuando yo me muera quiero que me enrolen y me fumen Cuando se arrebaten mis panas me vean en la nube Y estoy tatuado de brazos a los nudillos Prendo un blog y me pastillo, dame el dos del cigarrillo No quiero nuevos amigos, yo sigo con mis corillos No me doblego ante nadie, solo a Dios me la arrodillo Ya no buscamos, seguimos parados Moviendo todos los días, dinero sigo contando Ya no buscamos, somos los puertos Donde sea que llegamos se siente ¿Cuál es tu fronteo? No tiene el hambre, se la veo Gacho wifey cabeceando season ice, le dio un trofeo Toditos somos salvajes, los problemas no lo evito Unido pa' tu melón, de la calle no me quito Y el niqui el diablo no se paró Con una vuelta más grande, Dios nos preparó Así que el divo con esta les anticipo Que Lebron y Curry están en el mismo equipo Dime season 2, dime season 3 ¿Cuántos de tu gente están odiándome? Mira, toda la plena está brillándome Y en mi casa tengo carro, pesco, eh Querido por el pueblo y hasta los maleantes Andando en bicicleta, forado en diamante Que hagan lo que hagan, que cante el que cante Ni importa aquí los cangris tirando pa'lante No voy a parar, ya no estamos jodidos Ahora estamos innovando Todo lo que se rieron ya se la estoy cobrando La suma de tu envidia, lo que ando facturando Nadie me va a quitar lo que yo me mando Yo no tengo pan de subirlao Hace tiempo que estoy en la cima Un premio para mí es un souvenir Yo no sé lo que es bajar Tengo diez años arriba Ya no hace falta que yo te lo diga Pero la gente quiere que yo siga Diciéndote lo que hace falta pa' causar intriga Diciéndote lo que hace falta pa' matar la liga Nega, yo sí que mato en la tarima Le da audio vuelta al mundo y me queda casualidad Subiendo de valor como la libra esterlina Sense ma, júgate aquí y suma beba Para lograrlo hace falta más que soñar Pa' tú llegar aquí mi pana tiene que sudar Pa' tú llegar aquí es necesario trabajar Nadie me para, estoy muy arriba Muy arriba, estoy muy arriba Muy arriba, estoy muy arriba Muy arriba, y sigo arriba Nadie me para, estoy muy arriba Como voy, estoy arriba De donde estoy yo no veo liga Puedes roncar lo que quieras Total, si supieras que donde yo piso No pisan por más que quieras En la COVID-AO Tú me lo mienes porque pero sigo callao Cifras son de 6-0 con los doble goma Los claros papas enrollao con goma No me vinculo con ninguno, vivo retirao Soy medio antisocial en mi redes sociales Ver que puedo frustrar Amor, lo wey, yo Nesta casa en el pequeño Pasaron de moda como las camisas con diseño Las gafas son mensajes y los zapatos perragamos Robamos la atención donde llegamos Amor, lo wey, yo Sello independiente, negro Pero siempre se ven mis dientes de la felicidad Contando los presidentes por todos los continentes No me fajo, I'm on the way out No voy a parar No voy a parar No voy a parar No voy a parar Sigo subiendo y no voy a parar No voy a parar Lo mejor es shooting gal del juego, papi No voy a parar No voy a parar No voy a parar El humilde Y el villano Neoclim quince en el video No sécnica Susana a Facebook Me gusta Mi música Timbalo flow Middlebraith music La promesa Los cangos Estamos arriba Sin era bajo ¡Suscríbete al canal! 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 Dile a tu ser, amigas que andamos ready Todos los seguimos en el after par Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese bombón girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, bombón girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese bombón girl Tiene adrenalina en medio de la vista, vente a malo que sea I love you, bombón girl No, 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 no I was dancing in that club I was dancing in that club I was dancing in that club By the way she looked at me I could notice that she had what I was looking for at the club I wanna hide her dance with me While the DJ keeps on playing the music She is on fire She don't fall in love, she a player She's a single, never puts her pride to the side She be teasing me and I cannot resist, no She is on fire She don't fall in love, she a player She's a single, never puts her pride to the side She be teasing me and I cannot resist, no I am an alcoholic, I don't know why I'm like this I've been like this for a while now I don't know how to stop it Baby, put your hand on the floor Then whip your head back and forth Your body is pure poison You make me feel like I'm in heaven She let me do bad things, but she did not care I was just minding my business Then she just grabbed my hand And then I got drunk, forgot about my girl, yeah Me and my girl always fight And I'm so tired of it That's why my girl was calling me But I did not answer it Because I was dealing with you And I forgot all about her Oh my God, please forgive me I know I shouldn't be doing this I was just dancing in the club Then she started dancing on me Ooh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete! 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 Estoy arrepentido Disculpame De rodillas de los pies ¡Vuelve! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo sé que día a día yo muero por verte Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Vuelve Te lo daría todo por volver a tenerte Y si tú no regresas de que espera mi muerte Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Lo acepto para que mentir La casa está vacía otra vez sin ti Con la soledad me pega duro, la puedo sentir Mi ropa con su frío, te lo juro, voy a mover el puto por ti Que algo sin ti, que soy sin ti Mi corazón pelea contra un reto sin fin Solo sin ti, loco sin ti Ven a mí que estoy muriendo aquí Sabias que no puedo vivir la vida así Necesito tu amor, soy un infeliz Sabias que no puedo vivir la vida así Necesito tu amor, soy un infeliz Vuelve Tu sabes que yo tuve la culpa Vuelve Yo sé que día a día yo muero por verte Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Vuelve Y si tú no regresas de que espera mi muerte Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Vuelve Vuelve en mí, ya yo no soporto estar lejos de ti Baby, tú with me Ven que quiero darte calor Baby, no me digas que no Vuelve en mí, ya yo no soporto estar lejos de ti Baby, tú with me Mami, tú sabes que te quiero Baby, no me digas chulita Vuelve Necesito tu calor, tu comprensión Ya solo quiero verte Se me rompe el corazón y tú te vas y no tengo suerte Y hagamos una historia de amor Y hagamos una historia de amor Vuelve Tú sabes que yo tuve la culpa Vuelve Yo sé que día a día yo muero por verte Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Canal Farruko Canal Musicólogo Menes Restis Ay Pauta Comenzó lo del interior de la NASA Carruko Fire Factory The Music F. Rubio Winky Batch ¡Gracias! 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 ¡Síguenos! ¡Gracias! 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 ¡Alesantas! Y no me gerirás a tiempo Abajo con mi sufrimiento Por más que me llores no pienso Rompe con esa nena que me dice Llora nena, llora, llora Mis temas como son las cosas Llora nena, llora, llora Dime tú quién sería ahora Llora nena, llora, llora Las figuras se quedan solas Llora nena, llora, llora Y ese cuento lo paseo Me dejaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde Ella me rescató Y no me gerirás a tiempo Salud con mi sufrimiento Por más que me llores no pienso Rompe con esa nena que me dice Llora nena, llora, llora Mis temas como son las cosas Llora nena, llora, llora Dime tú quién sería ahora Llora nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Las que juegan se quedan solas Llora nena, llora, llora Y ese cuento lo paseo Yo me dejaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde Ella me rescató Y no me gerirás a tiempo Salud con mi sufrimiento Por más que me llores no pienso Rompe con esa nena que me dice Llora nena, llora, llora Mis temas como son las cosas Llora nena, llora, llora Dime tú quién sería ahora Llora nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora nena, llora, llora Y ese cuento lo paseo Yo me dejaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde Ella me rescató Y no me gerirás a tiempo Salud con mi sufrimiento Por más que me llores no pienso Rompe con esa nena que me dice Llora nena, llora, llora Mis temas como son las cosas Llora nena, llora, llora Dime tú quién sería ahora Llora nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora nena, llora, llora Y ese cuento lo paseo Yo me voy a llorarte Abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde Ella me rescató Y no me gerirás a tiempo Salud con mi sufrimiento Por más que me llores no pienso Rompe con esa nena que me dice Llora nena, llora, llora Mis temas como son las cosas Llora nena, llora, llora Dime tú quién sería ahora Llora nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora nena, llora, llora Y ese cuento lo paseo Yo me voy a llorarte Abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde Ella me rescató Y no me gerirás a tiempo Salud con mi sufrimiento Por más que me llores no pienso Rompe con esa nena que me dice Llora nena, llora, llora Mis temas como son las cosas Llora nena, llora, llora Dime tú quién sería ahora Llora nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora nena, llora, llora Y ese cuento lo paseo Llora, llora, llora Llora, llora Llora El capitán Llora Llora La zona destroza, que esto es otra cosa, esto es para todas las bebas que se ponen rabiosas, es tan peligrosa con las curvas nitrosas, se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 Dale duro, Terremoto, 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 Dale duro. Te pones bien loca, cuando a ti te toca, todas las andugas en ese bopo y te choca-choca, tú no bailas como yo, tú no bailas como yo, mucho piquete, mucho flow, flow, nos matamos con el chequi, 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 chequi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes nadie, vente pa' mis brazos, caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes los Buenos Aires Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que Está dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, cuando yo la vi Dije, si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Tú tienes el signo A otra como tu mami no hay Pégate y dale el bomba y va Que tú tienes el signo A otra como tu mami no hay Pégate y dale el bomba y va Espero que te haya gustado este video Recuerda suscribirte a mi canal Y si ya estás suscrito, activa la campanita Para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video Déjame un comentario y dale like Los saludos son para Rosmira Moreno Valery Colmenares Frangerlis Martínez Jayli Marrangel Luis Ángelis Guzmán Saludos también para Ali Requena Si tú quieres un saludo en el próximo video Solo tienes que ir a mi Instagram Y comentar mencionando a tres amigos Y dándole like Sígueme en mis redes sociales Que están en la descripción del video Chao Tengo miedo de morirme y volver a nacer Y que tú no estés ahí Que quiero hacértelo como yo te lo solía hacer Y que tú no estés ahí Que no estés ahí Como siempre tú viste pa' mí Yo sé que mil errores cometí No sé cuánto tiempo voy a durar sin ti Y por eso vale Que siento que el mismo ya yo no seré Ya como tú ya yo me enteré Y baby si tú piensas volver Yeah Que por eso vale Sé que el mismo ya yo no seré Ya como tú ya yo me enteré Baby si tú piensas volver Yeah ¿Qué pasó en la relación? Y el amor que me tenía Hacíamos tan claro Que parecían oligas Yo sé que sigo en tus fantasías Te acabo bien pero eres mía Extraño la cohesión de baby girl ¿Cómo te quedas bebé? Dame metiendo en tu gol Como Charlie Piquet Rosa Champagne Motel Eres la puta prohibida Que sabe pecado Y que sabe jugar con mi vida Por eso me llevo a cualquier red Como una mala perdida Yeah Es mi sueño Yo siento tu cuerpo El único enemigo Es el tiempo Tú cierras los ojos Y piensas en mi nombre Pero te das cuenta Que ahora hay otro hombre Nadie cree que el oro Por el pobre me equivoqué Es mi sueño Yo siento tu cuerpo El único enemigo Es el tiempo La potencia Y que gané Luego perdí Y me jugando la carta Para recuperar Por eso vale Que siento que el mismo ya yo no seré Ya como tú ya yo me enteré Y baby si tú piensas volver Yeah Por eso vale Si te el mismo ya yo no seré Ya como tú ya yo me enteré Y baby si tú piensas volver Yeah Yeah Fongo como hino de rebato Me dijeron que ya tenés otro gato Yo no quiero puta pa' pasar el rato Todas solo quieren ateriza pa' todo Yeah Tú eres la única que da real La única en la que yo puedo confiar Tú que todo era el mix Baby lo neto nunca se hace el drift De la gente linda Yo era todo el beat Éramos equipo Como Le Boni Y te vuelo Super imposible olvidarme de ti Y de todo lo que hicimos en aquella suite Te quito de esta verdad Y con esta putosa vaina Tú como la mi puto feca Esta es el prima Te juro que verte como toda la trima Estoy esperando que vuelva y te metes para encima Por eso vale Sin ti el mismo ya yo no seré Ya como tú ya yo me enteré Dime baby si tú piensas volver Hey yeah Lo he hecho mal Sin ti el mismo ya yo no seré Ya como tú ya yo me enteré Dime baby si tú piensas volver Hey yeah Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Y que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina Doctores ni aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis faltitos Al rescate que venga la paramédico Necesito que me des un electroshock Yeah Suero de cariño Es lo que me toca Quiero que me des respiración boca a boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído Que a ti te necesita Ay hombre Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Y que es muy dura esta prueba Y abrázame Y dime que me amas Abrázame Dime que me amas Quédate Quédate Tengo una nota Me fronteo y el humo Le pasé de boca a boca Y eso que dijo conmigo No iba a estar ni loca Le pone la música Y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando la suerte suena Pam, 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 pam Y la pistola suena Pam, 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 pam Tú ya conoces el refrán Fram, 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 fram Aquí lo callamos y pam, 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 pam Cuando nos saludaron Chamilino y J-Code Y eso que en tu casa No tenía ni tu psycho Hasta los viejos me conocen Dicen, hey, bro Vas a seguir Digo, sí, hey, take, co El número uno de la rusa Está la usa Hey, co Tenemos la piedra y la merusa My G Cuando escucho Karol G Recuerdo Brrr Haré toda la tusa Empecé picando piedra Como bam, bam, bam Meseón de la mañana Viene pam, pam, pam Como la nieve Cuando hierve Soy un crack, crack, crack Y si suena la gare Suena un ratatata Loca Le pone la música Y con el body me choca Esta noche le toca Cuando el asunto suena Pam, 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 pam Y la pistola suena Pam, 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 pam Tú ya conoces el refrán Fram, 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 fram Aquí lo callamos y pam, 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 pam Ando con mi coro No es de la iglesia Me loco a Tuchini Paso no es por Venecia Uno tiene amnesia No tenga amnesia Soy como la role Que nunca deprecia Bota pipa Y una tipa Está más buena Que Dua Lipa Una lipo Pa' la pipa Pa' que quede Mamacita Bota pipa Y una tipa Está más buena Que la Dua Lipa Una lipo Nada más Para la pipa Pa' que te quede Nada más Que mamacita Ella es la que da la vara cuando llega el bloque Pila de mujeres en taquical de sofá Que muevelo, toma, a mí no le para na' Para la pandemia, tu mareo no está de na' Bim, 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 bam, bam, bam Muevalo durísimo, tú no eres de teclán En el VIP mi coro bota la champán Yo no tengo que pedírselo, me lo dan Chogale la pare Mueve la pared Pam, 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 pam Y la pistola suena Pam, 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 pam Tú ya conoces El refrán Fran, Fran, Fran Fran, aquí lo callamos Y pam, 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 pam Tu estás ready Pota, pota, pota Pota, pota, pota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!